Bueno, ¿cómo estás, hija? Buenos días. Buenos días, madre mía. ¿Cómo amanecimos? Bien, mi señora. ¿Sí? Sí, bien dormida. Ah, caray. ¿Ya almorzamos? Ahorita me acabo de tomar a... Me hice un licuado y me acabo de comer un panecillo que me está perdiendo. Mira, te voy a poner la cámara para que miren mi romero. Ok. ¿Ya me ves? Sí. Mírala. Oh, my God, está bien grandote. ¿Y la ves? Sí, está bien grandote. Ahora ves el toño. No, todavía no lo veo. ¿Dónde está? Aquí estoy, te estoy grabando. No, ya te vi. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, Tony, gracias. Aquí estamos en el patio. Ya salimos tantito para afuera, aunque sea. Está bien. Y mi nopal, hija, mira, ahí está por un lado el romero. A un lado de la fuente, mira. Lo digo, Tony, que hay que hacer mi almuerzo. Yo que tengo dos nopalitos aquí y dos nopalitos también detrás. ¿A parte de los que te compiste el otro día? Sí, aquí ya lleva varios chiquitos, mira. Mira, 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 Dios. No, pues no. ¿Sí le alcanzas a ver? Sí, pero pues no le das chance de respirar. No, pues nada más que estaba ahorita pensando y que me había dicho doña Anita que los cortara tempranito antes de que saliera el sol porque luego están agrios. Pero no creo porque pues en el cerro poco los van a andar cortando temprano.